En 50 minutos vamos a explicar entero todo el libro del Génesis. Durante toda nuestra vida habremos oído hablar muchas veces de este libro, pero sólo de episodios concretos. Nunca habremos oído todo el libro del Génesis explicado de una sola vez, como una unidad. Esta tarea es la que me he impuesto para el programa de hoy. El libro del Génesis es el más antiguo, primitivo y arcaico de todos los libros que conforman la Biblia. Es el primero que aparece en la Biblia también. Y yo diría que es, junto con el último, el más misterioso de todos. Si el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se refiere al futuro, son profecías respecto al futuro, el primer libro de la Biblia es justo todo lo contrario del último. Fue escrito posteriormente. Probablemente las tradiciones orales llevaban muchísimos siglos cuando por fin se escribió la primera de todas las palabras de este libro. Y en este libro se nos cuenta el pasado. Se nos cuenta el comienzo del pueblo elegido. Pero antes de comenzar con el pueblo elegido, se comenzará con la creación del mundo. Para este programa de hoy, la música que vamos a poner era muy difícil, porque qué música se pone para hablar del comienzo del mundo, de la creación del mundo, y qué música ponemos para hablar de los comienzos del pueblo elegido en un entorno pastoril. Por supuesto, podríamos haber puesto músicas orientales de sabor primitivo. Pero eso hubiera sido demasiado obvio. He preferido poner una música de tipo sinfónico, pero de tipo étnico. Creo que Carl Jenkins, con su obra Adiemus IV, era una de las que podían satisfacer un deseo de escuchar el Génesis con una música completamente nueva y diferente. Pues dichas estas cosas, vamos a comenzar. Sabiendo que en los próximos minutos vamos a contemplar la creación del mundo en varios millones de años y varios siglos, desde que comienza el pueblo elegido hasta el final del Génesis. Este libro comienza con unas palabras que ya son míticas, unas palabras que son verdaderamente un monumento de la humanidad. ¿Quién no ha oído esto? Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena. Estas palabras de la Biblia, como he dicho, son unas palabras conocidas como pocas. Como pocas incluso en toda la historia de la humanidad. Muchos han escrito los hombres, pero este comienzo es sencillamente maravilloso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es curioso el orden que sigue el Génesis. Lo primero que va a crear es la luz. Digo que es curioso porque un pueblo primitivo, en principio, pues, hubiera hecho como otros pueblos, diciéndolo primero la tierra, después lo que hay sobre ella y lo último lo que hay encima de ella. Sin embargo, Dios en su sabiduría inspiró estas otras palabras. Lo primero que aparece es la luz. Y hoy día, en el siglo XXI, sabemos que lo primero que hubo fue luz, el Big Bang, la gran explosión. Antes que hubiera esta tierra, antes que hubiera nada sobre lo que se pudiera poner algo encima, lo que hubo fue solo luz. Una explosión potentísima, inmensa, bellísima, por otro lado, que no la contempló ningún ojo humano, solo los miles de millones de ángeles que había creado Dios. Y esa luz se apagó. Fue una explosión que duró mucho, porque la cantidad de energía liberada fue la más grande que haya conocido nunca el universo, pero una vez que se expandió esa bola de, vamos a llamarlo fuego, pero no es fuego, es una luz blanquísima, con una temperatura muchísimo mayor que la que pueda haber en el centro de las estrellas, con todas sus explosiones atómicas, muchísimo mayor. Y esa explosión, una vez que ya hubo liberado esa energía, lentamente se atenuó esa luz y se apagó. Por eso, la Biblia dice que hubo día y hubo noche. Y después de eso, lo que viene es el firmamento, los cielos, y allí es donde empiezan a aparecer las estrellas. Sabemos que eso fue así, en realidad. Después, lo que vendrá será la formación de los mares en la Tierra. Y se reunieron las aguas formando mares y apareció la Tierra seca. Después viene la vida. Vienen los vegetales. Haga brotar la tierra, verdín, hierba con semilla y árboles que den fruto según su especie y tengan en sí su semilla sobre la tierra. Y así fue. Después de esta creación vendrán los animales. Los animales que pulularán. Curiosamente, la Biblia dice que primero pulularon las aguas con un pulular de seres vivientes. Hoy día sabemos que la vida apareció en el mar. O por lo menos en el agua. Pero en principio, se puede pensar que en el mar. Y la Biblia lo dice. Pululen las aguas con un pulular de seres vivientes. Es interesante como ver como hasta en los pequeños detalles Dios se ha mostrado muy evolucionista, si me permiten la expresión. La evolución aparece en la Biblia. Cuando alguno me ha preguntado alguna vez en la vida ¿Usted está en contra de la evolución? Yo creo en la Biblia. Y la Biblia me describe al comienzo de toda una evolución en la creación. No dice la Biblia lo creo todo de golpe y ya está. No. Lo que nos dice es que hubo un primer día en que se crean unas cosas, un segundo día en que se crean otras, un tercer día en que se crean otras distintas. Y curiosamente, esa sucesión sigue la sucesión de la línea de la evolución tanto del universo como de la vida. Así que yo personalmente no solamente no veo una contradicción entre la ciencia y la Biblia, sino que veo como la Biblia ya fue escrita hace tantos miles de años sin poner nada que contradijera la ciencia. Después, cuando ya ha creado el universo, después la tierra, los vegetales y los animales, entonces es cuando por fin crea al hombre. Es lo último en aparecer. Insisto, para una mentalidad primitiva debería haber sido al revés. Primero deberían haber aparecido los seres más nobles para acabar con los últimos, los del final de la fila. Pero la Biblia no. La Biblia hace aparecer en el último momento al hombre. Y efectivamente sabemos que el hombre en la larga, en el largo camino de la evolución aparece en un momento ya final, tardío, muy tardío. en el momento en que Dios cogiera a uno de aquellos seres vivientes, lo transformar en el cuerpo y le infundiera alma, allí teníamos el primer hombre. Primitivo, pero el primer hombre. No tenía nada, nada de nada. Ni una casa, ni un vestido, ni un instrumento. por eso en el segundo capítulo del Génesis lo que nos describe es un campo, un campo en el que están los seres humanos, un hombre y una mujer. Y se describe un pecado con un árbol. Ese árbol puede ser meramente simbólico, pero a lo mejor existió realmente ese árbol. yo personalmente pienso que el árbol de la ciencia del bien y del mal existió, que era un árbol real al que Dios había dicho a la humanidad no comáis de su fruto. En aquella sociedad humana compuesta por dos seres humanos no había muchas tentaciones que digamos. No había la tentación de la avaricia ni la del poder ni tantas otras cosas. Entonces la vida del hombre que es una prueba bien pudo Dios poner, señalar un árbol creado y decir este árbol no comáis de él. Y lo que lo hacía malo era la prohibición y lo que hacía virtud era obedecer la prohibición. No es que el árbol en sí fuera malo como dice San Agustín es la prohibición la que lo hizo malo. entonces la humanidad cae la humanidad fracasa fracasa porque quiere insisto puede que lo del árbol sea un mero símbolo de otro pecado que sucedió pero tal vez tal vez las cosas fueron como nos dice la Biblia no había muchas más tampoco y aquella primera humanidad tenía un contacto directo con Dios eran los primeros podían hablar con Dios Dios hablaba a veces con ellos la verdad es que imaginar ese planeta todo él sin una carretera sin un solo edificio sin la más leve contaminación ni basura salido de las manos de Dios debía ser algo único sencillamente único como nos podemos imaginar todo un mundo con sus selvas con sus desiertos con sus océanos con todo solamente dos seres humanos en medio de esa maravilla de las maravillas la escena yo os invito ahora que cerréis los ojos incluso e imaginéis ese planeta entero en ese estado de perfección en ese estado todavía de deshabitación sólo dos seres humanos desnudos perfectos sin ninguna enfermedad con toda la historia de la humanidad por delante y allí un árbol que no debían comer y un Dios creador que les hablaba de vez en cuando la escena sin duda alguna es maravillosa esta imagen de un planeta completamente deshabitado virgen salido de las manos de Dios es una imagen fascinante no es una imagen para ser explicada sino para ser imaginada con tranquilidad sentado en el sillón de la casa tratar de imaginar todos los rincones del planeta viendo que ni un solo pie todavía ha ahollado esos suelos todavía no ha sido talado ni un solo árbol todavía ninguna mano humana ha encendido un fuego sobre esa tierra es algo maravilloso maravilloso yo mismo que en anteriores programas pues se ha hablado de la belleza de la ciudad de lo que significa la urbanidad como ciudad como expresión de la civilización ante algo así uno dice es algo fantástico fantástico irrepetible que ya no volverá a suceder nunca más bien el caso es que esos hombres Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel el primer asesinato de la historia la Biblia lo describe con suma rapidez es algo telegráfico por supuesto que había detrás toda una historia la Biblia solamente da unos rasgos esenciales pero nada más detrás había unos seres humanos con muchos años de problemas de enemistad de conflictos y al final de toda esa historia que ya nunca conoceremos sucede lo que queda plasmado en la Biblia se habla de Adán de Caín y Abel perdón pero probablemente ya a lo mejor estaban casados y habían tenido hijos no lo sabemos las hijas no son mencionadas era una sociedad tremendamente machista y las hijas no son mencionadas en ningún momento de la genealogía ni siquiera las primeras hijas de Adán y Eva con lo interesante que hubiera sido aquello pero no se hace lo que sí que sabemos es que Adán y Eva tuvieron más hijos por ejemplo Set Set fue el tercer hijo varón que tuvieron después todos esos hijos y las hijas que no conocemos pues siguieron procreándose procreando y la Biblia es muy prolija en las genealogías en decirnos los nombres de los patriarcas de aquellos primeros seres humanos y la edad que tenían y la edad a la que tuvieron sus primeros hijos sobre las edades de aquellos patriarcas muy grandes hay muchas teorías yo me inclino por la teoría de San Agustín que explica por qué cuando la Biblia dice pues que un Matusalén vivió muchos cientos de años fue realmente así él hace un estudio muy completo el mejor que he visto nunca en la ciudad de Dios sobre cómo hay que entender los años en la Biblia y él explica cómo estos años o eran lunares o solares pero no eran otro tipo de años vivieron tantos años ¿por qué? pues porque evidentemente estaban salidos de las manos de Dios no había en ellos ninguna ningún gen defectuoso Dios tenía previsto que vivieran mucho para que pudieran reproducirse mucho y que los hombres comenzaran a poblar la tierra todas estas cosas la voluntad de Dios decidida de que vivieran mucho más la idea de que estaban recién salidos de las manos de Dios la humanidad pues nos hace pensar que la edad es la que dice la Biblia de cientos de años después conforme va avanzando la Biblia esa edad vamos viendo cómo se va reduciendo ya incluso en la época de Abraham era muchísimo menor y lentamente hasta llegar al libro de Salmos escrito en el año 1000 y allí se dice la frase de en un versículo 70 años viven los hombres 80 los más fuertes lunares o solares lo cierto es que como vemos pues las edades al final acaban siendo parecidas a las de ahora quiero hacer notar también que cuando se dice que antes la gente moría muy joven es cierto si hacemos la estadística contando los niños los niños morían muy fácilmente sobre todo antes de los 10 años pero después los que sobrevivían salvo los que morían por enfermedades que en aquella época eran incurables salvo esos la inmensa mayoría tenía una vida pues normal en cuanto a años y eso si vamos viendo los los distintos personajes que se nos cuenta hasta que edad vivieron en la Biblia como en los anales de los romanos y los griegos veremos que es así incluso si uno coge un libro de enterramientos de una parroquia yo lo he hecho y mira el siglo XVII XVIII etcétera a qué edades morían uno descubre lo que acabo de decir que si contamos con los niños la estadística de lo que vivía un hombre es bajísima pero si dejamos fuera de la estadística a los que murieron antes de los 10 años vemos que la gente vivía una edad como la de ahora prácticamente algo menor pero muy parecida el caso es que la humanidad va a extenderse por esa zona de Mesopotamia por la zona de lo que quizás era Palestina lo que va entre entre Palestina y Mesopotamia esa era la zona habitada lo que se ha dado a llamar el creciente fértil la humanidad entera estaba allí no había un solo hombre fuera de esa zona y entonces el pecado crece muchísimo Dios Dios se da cuenta de que en sus mismos orígenes la humanidad ha errado terriblemente el camino y que si deja que esas semillas sigan esparciéndose las semillas del mal la historia de la humanidad va a ser mucho peor y entonces permite que se produzca un castigo es lo que se llama el diluvio el diluvio bien producido por causas físicas normales o directamente enviado por Dios lo cierto es que anegará toda la tierra habitada todo el creciente fértil y solo se salvarán un grupo de hombres el patriarca de ese grupo será Noé todo hombre murió fue un diluvio universal universal en el sentido de que se inundaron todas las tierras habitadas no significa eso que se inundarán todas las tierras del planeta más bien se puede decir que no que es lógico pensar que no fue así lo otro lo de que se inundaron esas zonas del planeta habitadas esa región incluso hay testimonios arqueológicos que muestran que efectivamente hubo grandes inundaciones el arca en el que se salvaron aquellos hombres es como dice la palabra un arca no era un barco tenía forma de arca si vemos la descripción que hace la biblia del arca veremos que era pues como un arcón inmenso pero no tenía que ir a ningún lado solo tenía que dejarse llevar de las aguas y posarse donde Dios quisiera cuando descendieran las aguas con lo cual no necesitaba ni vela ni roa ni popa ni nada simplemente un lugar una estructura que flotara y que salvara aquellos hombres no a todos los animales del entero planeta porque como ya he dicho no fue el planeta entero el que se inundó pero si los animales de esa zona porque aquello iba a ser símbolo de todos los que se salvarían finalmente en la nueva arca que sería la iglesia por ese símbolo hizo entrar a los animales el Señor porque allí en esa plataforma de madera que flotó cuando las aguas cubrieron todo allí se estaba simbolizando a la iglesia y entonces cuando las aguas bajaron otra vez la humanidad volvía a empezar otra vez todo comenzaba de nuevo un segundo comienzo y digámoslo así una segunda alianza se había habido una alianza con Adán en el que Dios le le pedía que hiciera el bien y que él le daba la tierra ahora había una nueva alianza un nuevo comienzo que es la que se hace con Noé una vez que Noé baja y comienza de nuevo la humanidad vuelven otra vez a procrear a extenderse y los hombres deciden construir una gran torre una torre que es llamada Babel yo pienso que sería como un gran figurat de los que ahora mismo hay para aquella época un figurat de aquellos no más allá a veces de 100 metros de altura incluso menos pues era algo portentoso había que mover grandes cantidades de tierra y en este caso de ladrillo en el caso de la torre de Babel para levantar esas inmensas estructuras sobre las que a su vez levantar más terrazas de ladrillos así fue Babel y Dios hizo que no se entendieran allí se dice que aparecieron las lenguas la gente dice allí aparecieron las lenguas pero no es exactamente eso lo que dice la Biblia la Biblia dice que lo que reinó fue la confusión usa una expresión semítica que es confundió su lengua que significa que no se entendieron que el acuerdo que había al principio se rompió de allí la gente ha entendido que aparecieron las lenguas pero no es así en cierto modo sí también porque a partir de ese momento de esa falta de acuerdo los pueblos se van a separar van a extenderse por la tierra y van a incomunicarse y aparecen las lenguas en ese sentido sí que se podría decir que aquel desacuerdo provocó ya la ruptura total de esa una única humanidad ya en distintos pueblos y la distancia fue lo que provoca que aparezcan las lenguas la distancia y la incomunicación se rompe la unidad Abel lo que demuestra es el desacuerdo que nace en los hombres fruto del pecado de la soberbia esa humanidad que hubiera debido ser una pues se fragmenta ya desde el comienzo los hombres no se entienden pero no se habla de guerras simplemente se habla en el texto bíblico de que se separan probablemente también hubo guerras y conflictos pero no se dice más que que este gran proyecto unitario se rompe en pedazos a partir de ese momento la humanidad se extenderá cada vez irán a lugares más lejanos las lenguas cada vez se irán haciendo más diferentes con el pasar de miles de años la humanidad seguirá evolucionando como la misma masa de la que está hecha la misma masa viviente y comenzarán a aparecer distintas razas de la tierra la gente de Asia la gente de África la gente después de América cada uno con unas particularidades étnicas lo cual demuestra como la masa de la que estamos hecho es una masa que evoluciona pero todos los hombres todos por distintos que seamos vienen provienen de aquellos dos primeros padres desde los fuegos más altos de pelo blanco liso y ojos azules y una piel blanquísima sonrosada hasta aquellos indios que estaban en el Machu Picchu con una piel tan especial y unos rasgos tan peruanos pasando por los aborígenes de Australia etcétera etcétera todos todos provienen de un primer hombre y una primera mujer el plan de Dios hay que reconocerlo es maravilloso Babel sin embargo es un recuerdo tremendo de como la soberbia de los hombres hace que no nos entendamos y que además hagamos proyectos inmensos frente a Dios porque el pecado de Babel fue haber hecho esa obra tan grandiosa pero frente a Dios la Biblia lo describe claramente de esa manera no había nada malo en la torre lo malo es que se hizo como si ellos quisiéran escalar el cielo como si dijeran ya no necesitamos de Dios nosotros somos los nuevos dioses la ambición de Babel es una ambición que va a perdurar en la humanidad siglo tras siglo el gran imperio francés a costa de toda Europa el tercer Reich las ambiciones de antes de la gran guerra la primera guerra mundial de crear un gran imperio en el centro de Europa a costa de la vida de los hombres o aunque sea extender un imperio como el inglés que no era malo pero a costa a veces de guerras y de muertes en colonias distantes son expresiones de ese intento babeliano el intento de construir una inmensa torre que llegue a los cielos y sobre la que nos coloquemos nosotros como sustitutos de Dios ese es el pecado en cualquier caso la Biblia dice como después de la torre pues sigue la humanidad extendiéndose y la genealogía vuelve a ser muy larga otra vez estas son las generaciones de Sen Sen que engendró a Arfasad Arfasad que engendró a Salé Salé que engendró a Eber Eber que engendró a Palek etcétera 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 sigue y sigue y sigue versículos y versículos dando estas genealogías pero al final la genealogía dirá que Teraj tomó a Abraham su hijo y su nieto y su hijo de Arán y a Sarai su nuera mujer de su hijo Abraham y lo sacó de Ur Casdín para ir a la tierra de Canán ese hombre es el comienzo del pueblo de la Liga Abraham en esa larga genealogía en que se dicen nombres y nombres hay uno al final que es Abraham en aquel momento ese nombre no dirá nada pero con el pasar de los siglos ese hombre va a tener una importancia esencial porque va a ser el patriarca de la alianza entre Dios y los hombres el pueblo del que nacerá el Mesías era un hombre como otro cualquiera pero él fue el elegido él fue el elegido para ser el primero el primero al que se le dijo que con él se fundaba un pueblo un pueblo sobre el que iban a recaer unas promesas verdaderamente increíbles Abraham todo esto lo entrevió con la fe lo entrevió quizás más de lo que a veces imaginamos escuchando los sobrios versículos de la Biblia él lo deja todo con tal de hacer lo que Dios en cada momento le pide no habrá sacrificio por grande que sea que no esté dispuesto a hacerlo por Dios lo que sea deja su tierra está dispuesto a perder a su hijo será un hombre justo un hombre que tratará de cumplir con la ley de Dios con lo que Dios pide y de él comenzarán a nacer unos hijos que a su vez tendrán otros hijos y otros y otros y después uno de ellos va a ser Jesús pero de momento estaba él solo él solo caminando por unas tierras de oriente dedicándose a las ovejas dedicándose a ordeñarlas a vender la lana a vender su carne era un hombre rico que tenía bastantes rebaños y de él nacerá Isaac la Biblia nos va contando historias de Isaac como lo hizo de Abraham que lo que nos muestran era el mundo en el que vivía este hombre un mundo pastoril un mundo sencillo sin complicaciones que realmente uno dice vaya o sea que en realidad aquellos hombres eran hombres sencillos que sabían muy poco y que en esos momentos lo único que hicieron fue lo que pudieron hombres con nuestras debilidades sale lo bueno y lo malo y conforme nos va contando la historia de Isaac y después de su hijo Jacob son historias historias que realmente si se me permite la expresión pues se parecen mucho a los seriales a los seriales que cuentan las historias de una familia esos seriales de después de las noticias de la tarde del comienzo de la tarde que ven las mujeres es algo muy parecido hombres como nosotros con sus pasiones con sus negocios con sus cuestiones familiares en los que de pronto irrumpe Dios en los que de pronto irrumpe un ser invisible todopoderoso que les dice tened fe en mi no hagáis esto haced esto otro si uno de estos capítulos maravillosos de la Biblia pues uno va a entrar en una historia familiar una historia familiar de lo más sencilla en la que la fortuna a veces era un rebaño Abraham concretamente tenía muchos pero un rebaño era una fortuna en esa época y veremos que a veces pues van a hacer cosas muy malas por bien poca cosa y al revés que van a hacer cosas muy buenas y como Dios cada vez les va enseñando más y más acerca de quién es él y lo que deben evitar y van saliendo los matrimonios en las páginas de la Biblia van apareciendo más hijos la genealogía continúa Esaú Jacob y al final Jacob tendrá varios hijos los patriarcas los doce patriarcas de las tribus de Israel la verdad es que la historia de esos doce hijos no es que precisamente sea edificante en muchos momentos la Biblia no es una historia de propaganda a veces los mejores protagonistas cometen actos execrables no voy a empezar aquí a decir todo tipo de pecados que se cometen en estas páginas porque se cometen todos todos la Biblia entera de hecho está llena de todo tipo de pecados desde los más espirituales hasta los más carnales pero será con esos hombres con los que Dios construye su historia de salvación no lo hace con ángeles lo hace con hombres con seres humanos de carne y hueso que caen y se ha dicho de paso los ángeles también aparecen como los mensajeros de Dios que traen mensajes de Dios y que ayudan a estos hombres que no son ángeles y al final de todo el capítulo de la Biblia aparece como los doce patriarcas se trasladan a Egipto por el hambre un hambre terreno y cuando decimos hambre hay que entenderla al estilo de Etiopía aquellos hombres con rebaños pasaron y tal hambre quizás murieron varios que al final tienen que dejarlo todo y marcharse a un país extranjero de hecho se dice claramente que hay que ir a otro lugar porque si no van a morir de hambre y no lo dicen como un recurso literario en aquella época malas cosechas significaba pasar hambre y si las malas cosechas eran muy malas había una parte de la población que podía morir y eso ocurría incluso hasta en el siglo XVI hasta en el siglo XVI hay gente que muere literalmente de hambre porque solo se comía lo que se cosechaba y no se cosecha todos los años lo mismo en esta sociedad rural de pastores en que las ciudades más grandes que hay pues son de unos cuantos miles de habitantes las más grandes las más grandes incluso cabe la posibilidad de que justo en esta época pues sean de mil que dos mil habitantes las más grandes que hay y todo casitas pequeñas unifamiliares alguna un poco más grande para el rey pero poca más la forma en que se describe el palacio de David el rey de Israel uno dice pues y este es el palacio del rey una cosa muy pequeña incluso el mismo templo esto será mucho después en esta época tal como se describe al faraón de Egipto no es el mismo faraón de las pirámides es uno muy anterior y realmente se le describen unos términos también muy muy pastores eran todavía incluso el reino de Egipto un reino que no va a ser el reino de su mayor apogeo el de los grandes templos etcétera etcétera para eso todavía falta muchísimo el caso es que están ya en Egipto y aquí en Egipto el pueblo elegido se asienta al lado de José que va a ser el hombre de confianza del faraón y el pueblo elegido comenzará ya a multiplicarse todavía más y aquí acaba el libro del Génesis acaba con la muerte de Jacob y su bendición sobre sus hijos una bendición que realmente es arcaica muy arcaica una larguísima bendición en que en el hecho de muerte les dice congregaos para escuchar hijos de Jacob para escuchar a Israel vuestro padre Rubén tú eres mi primogénito mi fuerza y las primicias de mi vigor exceso de dignidad y exceso de fuerza echando espuma como las aguas no harás exceso porque subiste al lecho de tu padre profanaste mi lecho subiendo a él Simeón y Levi hermanos instrumento de violencia son sus armas no entre mi alma en sus planes así continúa hasta los doce es un texto en el que nos parece escuchar directamente a aquel hombre en la cama lo que os he dicho puede parecer muy literario ahora pero no en esa época uno escucha hablar a un árabe y habla con un estilo cuando bendiza a su familia aunque esté improvisando habla con un estilo como cuando maldice a alguien o alguien de Irak o alguien de la India o cada una hablamos con un estilo lo mismo que yo mismo cuando hablo sin poderlo evitar hablo en un estilo occidental que es distinto de las florituras y las poesías que por ejemplo usaban estos hombres asomarse a las páginas del Génesis es asomarse a este mundo incluso a su lengua yo os aconsejo vivamente la traducción de Cantero Iglesias traducción que es la más literal que existe en lengua española y os aseguro que hay una diferencia radical respecto a otras versiones porque uno escucha allí todas las las cosas especiales de esa lengua de Oriente y con esta muerte de él es como acaba ya el libro del Génesis si os fijáis hemos contemplado el mundo entero en su creación los primeros hombres el primer asesinato después Babel la aparición de los hombres sobre la tierra otra vez extendiéndose multiplicándose Abraham el pueblo elegido una historia maravillosa en un solo libro no son tantas páginas cien páginas prácticamente os animo a que profundicéis buceéis en las palabras de la Sagrada Escritura en las historias maravillosas de la Sagrada Escritura el don de Dios tan grande que hay que late en esas páginas leer la Biblia incluso si alguno de los que me está escuchando es un hombre no creyente lee la Biblia y ya verás por qué nosotros decimos que es una palabra viva y eficaz una palabra que actúa que el Señor os bendiga a todos vosotros importantes google 79 antax 20 00 000 41 20 ída 20 20 18 20 20 21 21 Gracias por ver el video.